Bienvenidos a la segunda cápsula de la afición online y seguimos con información. En el entrenamiento de hoy, el goleador de la fiera Mauro Bocelli calificó como motivante poder ganarle a Tigres en su cancha. Así lo aseguró el delantero argentino. Sí, acá sabemos que no hay ningún rival que sea sencillo. Y menos en un inicio del torneo que todos queremos sacar puntos para poder meternos en la parte de arriba de la tabla. Creo que tenemos que trabajar bien esta semana para llegar lo mejor posible al partido del sábado que como te digo no va a ser para nada fácil. Del lado de los Tigres habló Jorge Torres Nilo quien aseguró que el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León disputará con mucha seriedad el partido del próximo sábado en donde esperan a un león que querrá sacarse la espina luego de caer en la jornada número uno ante las Águilas de la América. Los esperamos con esta y mucha más información en punto de las 2 de la tarde en La Afición León y estén al pendiente del canal de YouTube porque tendremos más cápsulas informativas.